Música 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 Hola mis Grolas Sean bienvenidos a este nuevo capitulo y final de Super Mario World con mi novia Saluda Es que has tardado tanto en subir video pinche furro de melda sube un video la concha tu madre eh cosas de la vida que han ocurrido pero bueno por fin les traeremos este hermoso final donde mi panda tiene que seguir completando los mundos asi que adelante Pequena Loli creo que puedes tragartelo y volar vuela 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 vamos a hacer parte equipaje vuela vuela Que suerte, yo quiero un Yoshi así, que vuele. Espera, creo que... Ah, te tragaste... El rellenito de ese... De ese Koopa. Ah, en fin. Damn, yo soy tan mala. Oh, llegaste más lejos que yo! No puedo creer en eso. Ok, voy a hacer seguridad. No, me pasé. Bueno, en fin. ¡Senta! ¡No! ¿Por qué te caíste? Bueno, hay otros allá adelante. A ver... No, me da miedo. Me da miedo. ¡Ay! ¡Ay Dios! Amor viviendo al límite. ¡Buena! ¡Buena! ¡No me había! ¡Tenía miedo! ¡Ven, ven! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Me me está co... Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Qué cerca amor! ¡Aaah! ¡Bien hecho! ¡Duele! ¡No! ¡Duele! ¡Acabo de perder un valioso miembro del equipo! Bueno, me disculpas yo... Procederé a... ¡HIPERVELOCIDAD! Amor, te estás confundiendo de juego. Esto es Sonic. Eh. ¿Cómo que? Eh. ¿Cómo que? Eh. ¿Cómo que? Eh. 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 Sí, esto ya llegué acá. ¡Ahora lo importante! ¿Sabes que? ¿Dónde estoy Yoshi morado? Yo voy con mi Yoshi rancio verde. Si tú estás bien con eso me alegro por ti. ¡Vamos mi Yoshi! Para, 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 para... ¡Oli! ya llegue termina de hacer mi fase que me ha costado tanto por si hay no que asco ah y luego a mí me llama yo lista no sé que me hablas y para 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 estamos cerca de la meta para 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 te robado el protagonismo otra vez eso es lo que decía esa canción de que mario es un tecnicamente ahora somos más cerca mon imagino que querrás tus cosas es la velocidad para sonica venga amor antes pulsado y avanza lo más rápido que puedas es la estrella de la esquina de ahí vamos a darte para arriba y ya está ánimo amor no te desanimes tu puedes no 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 me desanimo pero luego vienen chupacámaras y ese tipo de cosas no sé de que me hablas no no ah ok al fin logro una cosita mínima que tú ni siquiera pudiste vas y me lo robas jo ah creo que ese es el nivel de oh creo que puedes convertir las roquitas ten cuidado que esa cosa se sumerge ah es por decirme lo tarde te avisé no eso es un hongo hongo caca el hongo es omnipotente ah no se lo haría luca eso se llama yo es joshi oh joshi i love you i'm so sorry i love you but i love you i love you a ver salto red usa el otro salto amor como era? es el círculo ay joder planea demasiado yo te hace tardar mucho no necesitas mantenerlo pulsado amor pero ten cuidado te puedes caer a la lava si ah i can go there no se que hay allá abajo pero puedes siempre confiar en el confiar en la rosa de guadalute no puedo mirar abajo no ah bueno hemos visto que había abajo ah ah oh venga ya amor no seas pelionera yo no puedo ser pelionera que quería pasar bueno ya hemos comprobado científicamente que había abajo no vuelvo a hacerte caso en mi puta vida es como que yo me haya equivocado no yo solamente te dije que confiaras en la rosa de guadalupe pero tu no confiaste en la rosa de guadalupe confié en tu palabra creo que eso ya es mucho el acto poderoso nooo oh secreto lo siento tenia que pasarme el secreto oh es un atajo para la estrella seras hijo de bueno ahora tienes un atajo mas rapido para venir por tus cosas no pero solamente tienes que caminar un poquito y listo ya no es un camino tan largo yo realmente te amo a ver quien va a terminar haciendo el castillo 7 en dolor y agonía yo mireee mireee o quien sabe lo mejor termine sin apadiguar si terminas el nivel voy a terminar siendo yo el castillo el otro quería pelear contra boshet mire se cree usted que ahora mismo estoy yo para pensar en esas weas quizas pero ten cuidado tengo que volver a pasármelo desde el inicio despues de toda la mierda que he tenido de pasar really gracias amor de nada era el unico porque no te lo podias pasar tu solito con sha tu madre pobre yoshi no me queda otra al menos eso te da una vida ay es verdad a ver poing 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 a ver vamos totalmente abajo esto era mil veces mejor que sacrificarme a ver no tengo tiempo para eso al menos ya estas en la mitad de nuevo a ver a ver a ver si haces el solto giro puedes saltar sobre la ropa bueno ya da igual I really want to kill you pero ya no he hecho nada malo solo asi mas son mas sillones soy un agresivo soy un agresivo Nooo, mi Yoshi No importa Me siento intimidado, de varias maneras No hablaremos seriamente de esto, no acabo Creo que no me va a llevar ninguna vida Ah, pues si me lleve una Siento que mi padre debe decir No te mereces ninguna No Es que no, no soy tan mala persona Ey Lo que no te mereces es dormir En la cama hoy ¿Quieres ir por tus cosas? Si Bueno, te toca a ti el castillo de la violación Gracias De nada Espero que tengas Recuerdos de como De como pasar con los pinchos que van a super velocidad No No Creo, no estoy seguro de como era el castillo 7 Así que... No tengo ningún Puto recuerdo Oh, también era de este Ufff, ya sé cual el castillo era este Y no hubo Nico Ok Si es de esto te lo puedo tener alguna mínima posibilidad Sube por ahí Ay, no No Tenías que subir por ahí No me digas, no lo estaba haciendo ni nada Lo siento Trataré de pasarlo, amor No 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 Me dio ¿Qué hace? No quito eso Si podría haberlo pasado sacándolo Me entró Me entró pánico, vale No Ay dios Mía Ah 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 ¡Cacá! No llego ya Relájese con calma Pam 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 Se quedó el otro día y el punto seguía también ¿Cacá? ¡Cacá! ¿Cacá? ¿Cacá? con el coso ese no 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 quiero abrazar al señor este coso satánico huesito huesito no 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 why you porque entre todos los enemigos tenías que ser tú no 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 ah 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 die bitch A ver si madafaka Respira, respira Ay el dolor Uy Bien hecho Moritz, choca a su 5 Palalalala Oh, te toca contra vos eh No sé, yo siento como que soy el lastre del equipo ¿El qué? El lastre del equipo ¿Por qué? El último castillo A la Velda Lo levanté y lo patié Mario ha derrotado a Larry Koopa en el castillo número 7 Todo lo que queda es el castillo de Bowser Donde la princesa Dusur está siendo mantenida ¿Puede Mario rescatarla y restaurar la paz A la Tierra Dinosaurio? Me siento robado de protagonismo de leer Es que si no trato sepiente Ah, ña 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 ¿Quieres vivir por tus cosas? No, me apetece enfrentarme a la batalla final de Yolista Vale ¿Por qué crees? El Yolismo es genial Ah, tenías una plomita todavía ahí arriba No, no quiero Ahora se te pasó el hongo Sí, casi Venga Mor, you can do it No sé, las probabilidades malas Métete por ahí En esta de aquí ¿Ah? En la otra cabinita ¿Por qué? Es un secreto ¿Por qué crees que lo desbloquee? ¿Por qué crees que lo desbloquee? No sé para... ¿Preparada? Pam, pam Tengo miedo, no... Presiona el botoncito para ver Eh... Lo sé, lo sé, pero es que... Recuerda con el cosito Eh, dale con la capa A ver... No lo sé, ¿no? Ah, lo siento Vale, voy por acá Pam, pam, pam Pam, pam Oh! Esa era la que me gustaba Eh... A que me muero A que había algo A ver... ¿Puedo tener una duda existencial contigo ahora mismo? ¿Cuál? ¿Por qué razón a mí me mandas a la puerta trasera, donde hay oscuridad y enemigos, un poquito hardcore, ese tipo de cosas, y tú te decides ir por lo que parece ser lo más sencillo del puto castillo? No es exactamente así, amor. Dime, ¿esto es fácil? ¡No! ¡No es fácil! Es tan fácil como esperar y luego ir por ello. ¡Aaah! ¡Aaah! Nadie vio nada. Que no sé, alguien me podría hacer la aclaración mejor. ¿Y qué decidiste hacerme eso? Amor, no, yo te estaba dando ventaja. Excuse me. Porque después de pasarte las puertas viene esa parte oscura. ¡Es la verdad! ¡Aaah! ¡Voy a comer el vasazo! No sé cómo no me pego. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí me pego. No me dejes. Bueno, me quedaré flotando aquí. ¡La la 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 la! ¡Pinches espinas! ¡Quítense! ¡Quiero pasar! ¡No! ¡No! ¡Era mentira! ¡Ajá! No era mentira. Billy. No era mentira. ¡No! ¡Amelda! ¡Panana! No hay contrabosa enano. Esto va a ser complicado. ¡No! ¡No! Eso se veía más intimidante aquí. ¡No! Bowser, ¡no! Venga, lázame a tus bichitos. No te tengo miedo. ¡Eh! 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 ¡Le diii! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Cuidado! ¡Yo confío en mi amor! Yo confío en ti, pero... ¡Wii! ¡Ah! ¿Ves? No, no, yo me rapido. ¡Wiii! ¡Pero la Melda! Primera fase de Bowser, derrotada. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hola, amigos fueguitos! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Honguito! ¡Pam! 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 ¡No, Bowser! ¡No me sigas! ¡Nooo! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Poink! ¡No me detendrás con vid! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Ah! Son pequeños percances, Amor. ¡¿Por qué no se lanza, Malita?! ¡Oh! Lo lancé, pero lo he dado equivocado. Ay, amor... ¡Wii! ¡Wii! Vamos, lánzame de nuevo tus esbirros. ¡Poink, poink, poink! ¡Me gusta! Volcar a la esfera de la destrucción. Venga. Ok, pero no quiero ver una escena, lo another, thank you. Ok, fase final, fase final, fase final, fase final. ¡FACE FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR! Hola amigo fueguito. Creo que tengo malos recuerdos de esto en el momento Te estas toreando wey No te tengo miedo, venga pa'ca Bitch, como te atreves Me avienta el desgraciado, como se atreves No, no voy a agarrarlo y sacrificarme en vano Venga pa'ca, no te tengo miedo, pinche Bowser culero No, no te voy a agarrarlo ¡ Oscar! 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 En serio, amor contigo, son infartos de miocardio Me solo queda un golpe ¿no? Si ¡ Oscar! ¡ Oscar! Me beso el bicho ¿Pero qué haces, weón? Amor, en el último instante No me dejas a mí con la carga sobre los hombros Ánimo No, no Tú puedes, amor No, vete a tomar por culo Casi lo logramos Ay no, que... ¿Qué? Fícale, es... Enter y... No, espacio y seller Recuerda que al seleccionar este te va mal Presiona el primero, pausa, amor Y ahora, ahora sí, dale Listo Bueno, yo seré un buen novio ¿De qué hablas? Voy a ser un buen novio ¿De qué hablas? La, 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 la... Venga, chochi Cómete esa estrellita Pa, para, 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 para... Te toca, amor Tú puedes contra Bowser Eres un puto desgraciado Ey, yo quiero que al menos pelees contra Bowser ¿Cómo voy a pelear contra él? Fácil, si te vas por la entrada trasera Vas a evitarte demasiado dolor de las puertas Amor, eso lo dijiste y ya ves lo que pasó Eso fue un pequeño percance, amor Tú puedes Ni los pequeños percances Ya me te dejaste hasta aquí Tranquila, amor Tú puedes Venga, ánimo Recuerda que agitando la capita Puedes, este, matar al bicho Esos no Oh, vale Haber avisado antes Esos solamente aplastando los, los haces, este, las cositas en plan Y ya vi Pero, ¿sabes un problema con la batalla con Bowser? En mi caso ¿Cuál? Yo no sé hacer lo que tú haces con estos bichos Pues ya lo acabas de hacer No, pero hacia arriba Oh, solamente esa, la, la flechita para arriba Venga, amor, you can do it Solamente tienes que mirar para arriba mientras lanzas Mientras son sueltas I can do this fucking shit Tú puedes, amor Pelea contra Bowser Rescata a los princesses No sé ni siquiera como me lo pasé hace años Venga, amor Tú puedes Tranquila, en esa fase solamente va de un lado a otro En la segunda es donde te vas siguiendo Mientras está flotando No importa, había dicho que eso no funciona Nada Ya, me había olvidado de ello Bueno, ya viste cómo Eh, ahí Bien Una de pura suerte Ánimo, amor, tú puedes I can do this shit Bien Ahora, pues No, ti Eh, suéltalo Y usa el círculo sobre él Ah, ya lo soltaste Bien Te cuido con los oiguitos de la violación, amor A ver Ah, bien hecho Ayuda, Luigi Vale, gracias Ahora Bowser te empieza a seguir Ahora, dale, dale Ahora, dale, dale Te quedo a que lanza las bolas Que esas las puede saltar sin problemas usando el círculo Dije círculo, no Le di a círculo Lo viste Ok Creo que en el siguiente ya te lanza los esbirros Bien, lo mataste antes de que reviviese el bicho ese Venga, amor, tú puedes Salud Bien Bien Eh, cerca Eh, amor, te falta un golpe más Estás a tres golpes de vencer a Bowser completamente Can I stop doing this shit? Because this is fucking bullshit Venga, amor, you can do it Ahora te va a lanzar a sus bichitos Yes Good 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 Oh Just Just Good 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 Uff, todo se que sacrificarlo pero para el yorkamon Si no iba a hacer cosas extrañas Come on, Bowser Please Can we stop this? Vamos a hablar, yo no quiero a la princesa Pues quedártela Tal vez tú no la quieras pero el reino de champiñón la necesita Venga ya Procura también este, si ves que no llega, saltar y luego lanzar el bichito para arriba Si Arriesgarme a las aspas No, thank you Tú querrás morir a lo anterior, pero yo no Animo, amor, you can do it Esto va a durar una eternidad aún No sé qué cosas habrás visto de another pero no suena bonito eso de aspas No sé qué cosas habrás visto de another pero no suena bonito eso de aspas No sé No sé No, te atrasaste Amor, no vuelvas a decirme ahora que en este tipo de cosas, por favor Vale, 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 vale Vamos Vale, ya me estoy concentrando yo para intentar como darle al blanco, me lo dices tú Vamos, Grand Leicel, el poder a la loli Sí Bien Mata a ese que Ah, ya lo mandaste a... por ahí Bueno amor, prepara para la última fase No Pues qué bien Mata a ese que... ah, ya lo mandaste a... por ahí Ah mira quién volvió de la muerte Ah mira quién volvió de la muerte Qué gracia Adiós 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 No, Bowser, 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 señor Bowser Ten cuidado amor Vas a agarrar el que viene por la espalda, ¿no? No, no puedo hacer esto Animo amor, you can do it Adiós Bien, le diste Bien, le diste Amor viviendo al límite Oh, que cerca también Lo hiciste bien amor Oh, cállate Bueno, vamos a terminar con esto No No, me niego Jejejeje, voy con amor y listo Oh ¡Atajo! Tanto esfuerzo para nada PAM 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 Hey Bowser, yo te reto PAM PAM comin ¡Un abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Esparar! ¡Hm! ¡Hola, pollito con cara! ¡Dame un abrazo! ¡Abrazo! ¡Ay, hola, Mario! ¡Te doy este hongos mierdis! ¡Para quitarte tus capitas! ¡Al menos intenté hacer algo! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Se quiere parar? Lo siento, me dio locura ¡Ah! ¿Y ves lo que te pasa por dar locura? ¡Dame! ¡Ah! ¡Ajá! Pensaron que le iba a perder, ¿verdad? Pero ya has perdido una capa ¡Eh! ¡Una tontería! ¡Puedo vivir sin una capa! ¿Ves? ¡Ah! ¡Pensé que le había dado un golpe! ¡Jajaja! ¡Pensé que le había dado un golpe! ¡Pero no! ¡Él me había dado un golpe a mí! ¡Vale, vale! ¡Error mío! ¡Error mío! Todos cometemos errores ¡Venga, Bowser! ¡Suéltame tus esbirros de nuevo! ¡Vamos! ¡Los necesito para la tarea! ¡De eliminarte! ¡Ja, ja! Ahora sí puedo matar a este ¡Aquí no me ve la tortuga mutante! ¡Ah! ¿Dónde está el amigo fuego? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, amigo fuego! ¿Por qué me odias? ¡Venga, pichores! ¡Y te acepto el hongo caca! ¡Gracias! ¡Pum! 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 ¡Olé! 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 ¡Estoy corneando al toro! ¡Ah! ¡Le di! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy a un golpe! ¡Estoy a un golpe! ¡De vencer por fin del rey Kupaku! ¡Dive! ¡Ah! ¡No murió! ¡Ah! 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 ¡El ponerte hiperativo y nervioso! ¡Eso lo empeoras! ¡Ah! ¡Le di! 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 ¡Venga, dame mi princesa! ¡Ven aquí, princesa! ¡Yo te rescato! ¡No! ¡No! ¡No necesito rescates! ¡No! ¡La aventura de Mario ha terminado! ¡Mario! ¡La princesa! ¡Yoshi! ¡Y sus amigos! ¿Qué hay de Luigi? ¡Luigi no importa! ¡Según aquí el juego no importa! ¡Díjale ahí lo que decía al final! ¡Luigi es el verdadero protagonista! ¿Quieres matarme? ¡Nah! ¡Pero mira amor! ¡Qué bonito corazoncito de fuego artificial! ¡Qué más da! ¡No va a mojar esta noche! ¡Mario! ¡Pobrecito Mario! ¡No va a mojar! ¡Es una pena por él! ¿Verdad? ¡Lo bueno es que ya no soy Mario! ¡Vamos! ¡No estaba manejando así que! ¡No me odies! Bueno ahora veamos. ¿Quieres que salte los créditos o los deje a normalidad? ¡Va a ocurrir algo en especial después o... ¡Sí! ¡Van a pasar cositas! Mientras tanto hay que ir despidiendo la serie. ¿Te parece bien? ¡No! ¡No! Bueno mis cranes espero que les haya gustado bastante esta serie de Super Mario War que es aquí con mi novia. ¿Verdad que fue divertido? Muy divertido. Muy divertido. ¿Eh? Muy divertido. ¡Eh! Lo importante es que es nuestra primera serie juntos que terminamos también. Empezamos desde el capítulo 1 y termina en el capítulo 9. Nueve hermosos capítulos a tu lado. Grabando. Hablando. Riéndonos. Guapetona. Te amo. ¿Quieres dar tus impresiones sobre el juego, amor? No recuerdo como coño he hecho para pasármelo en miedo. O es que me desagostumbre mucho a Mario en el paso del tiempo, ya no sé. Bueno, también este... No te ayudaba bastante el hecho de que yo hacía los niveles bastante rápido y tú no podías aprender bastante rápido sobre ello. Así que también en parte es mi culpa. Ese es un problema que a veces siento con Mario, que a ver, pueden... Oh. Miren, ahí están los yochis. El yochis rojo, el yochis moradito, el yochis amarillo y el yochis que nadie quiere, el verde. Vean, nada más hay un yochis verde porque es feo. Nadie lo quiere. Y ahora viene lo último donde nos van a mostrar los nombres de todos los enemigos. Oh. Lo curioso es que ya sabía los nombres de la mayoría. Así que yo no tengo tanto problema. Sí, ya lo sé. El hermano martillo. El hermano martillo. Ah, sí, se llamaba el Charging Chuck. Y te das de cuenta ya están como las modificaciones. Sí. Vigit Bill. Ah, es verdad que ahora como pasamos el mundo especial, los Bully Bill se evolucionaron. Al menos los chiquitos. Los bichos que encontramos al inicio del juego. Mucho opos. Más pupas. No tienen tu cara amor, tú te pasas el mundo especial. Te dio hipo de felicidad por terminar un juego No empieces, que ya te veo venir No, cabeza ardiente amor Y bueno Grolles, espero que Reznor, espero que les haya gustado bastante esta gran serie que hice aquí con mi novia Ya saben, si les gustó bastante siempre pueden apoyar con un bonito like, comentario también, suscribiéndose La verdad me divertí bastante haciendo esta serie aquí con mi pareja, la verdad Me gustaría hacer más series No sé si ella quiere hacerlo, a mí están los nombres de todos los... Koopas Que matamos Sin ninguna piedad ¿Ves? Importas Ya, pero luego no lo mencionan ni pa' supa Es que tú cuentas como los amigos Amigos ni qué coño ¿No estás satisfecha? No Bueno, ya saben, si este video fue... Creo que lo dije antes Sí, lo dijiste Bueno, en la descripción encontrarán el canal de mi Loli Para que vayan a darle amor y cariño Porque se lo merece Junto con canales de otras personas y cosas varias que si les interesan pueden comprobarlas ¿Quieres decir algo amor? ¿Cómo te fue en esto? ¿Cómo te sientes? Era como iba a decir, lo malo de los juegos de Mario creo que... Al mismo tiempo está bien por si vas aprendiendo y demás ya te vas especializando Como te pasó a ti Que tanta repetición de jugar no te has hecho un pro más Exacto Pero no te dan instrucciones prácticamente en un inicio de cómo hacer con ciertas cosas Así tienes que ir aprendiendo todo por instinto Y eso puede ser muy complicado para algunas personas Sobre todo alguien como yo que hace tiempo ya Que no ha jugado este juego de Mario Muchísimos años ya Que bonito Y ahora ¿Cuál es la siguiente serie amor? ¿Les damos spoiler o no? Si te... Si soy honesta no recuerdo cuando tenías planeada Como yo siento Me pasó tanto tiempo De... Yo estaba esperando el grabar o algo En tu último episodio Y que me dijeras y demás Sé que lo hiciste Pero... Pero fue tanto Ya tanto tiempo Porque no has estado grabando y subiendo vídeos durante tanto tiempo Que ya... Bueno Podríamos hacer una serie No sé si te interese a lo mejor hacer una hermosa serie de Mario Party 3 Conmigo Oh... Si es Mario Party Bueno, vale Estoy más acostumbrada a Mario Party que... Mira, tenemos Mario Party Tenemos Kirby Que mucha gente me preguntó Bueno, no mucha gente Si no, algunos me preguntaron Cómo sería una serie contigo con Kirby Oh... Por mi vale Sería interesante la verdad Y algún otro juego así De... Multijugador Que se pueda jugar así Bastante bonito Que no solamente sea Nintendo También este... Eh... Y Kirby Kirby Aparte de buenas Y bueno Sin más que decir Se despide aquí su amigo Arkane Sweep Y os veré para un próximo vídeo Adiós mis Drogelites Sayonara Bye 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 Bye